Allí lo tienen al jinete, le dicen el cubano y el ocupetaro, y es de Michoacán, órale mijo agárrese, pero que no lo vaya a tumbar el toro, pinche pretal hasta parece de los destructores, está bien flojo Vamos a ver, puerta a ver muchaca, ya, 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 chaquera tranquila, no le aguanto nada Vámonos, rezo a ver, pero persídese mijo, encoméntese a Dios Todopoderoso, pintó un corazón, una cruz y dice que sea lo que sea, y la banda nos acompaña con la monta, tierno pariente, allí está, ya, ya, ya está listo, dice el de las greguitas, este quien se peina así, compadre, el greño de Coyuca, ¿verdad? Órale, mija, vamos a ver, vamos a ver, mijo, órale, de una vez, de una vez, Andrés, agárrese, apiéntelo con las puertas, apiéntalo, mijo, ya, ya, ya lo aventó, no ha habido montas buenas, ¿te parece la gallinita de Dolores? Ahora, mijo, persínate, encomiéndate a Dios, a la Virgen Santísima de Guadalupe, y móntale a la pinche Shakira, que viene media grosera, hasta arriba, hasta más arriba, más para adelante, mijo, más para adelante, más para adelante, Así, agárrate de Gira, más para adelante, ahí está, ahora sí, a ver muchachos, de la banda, acompáñenme, dice la Shakira, empieza a reparar, ahí va la Shakira, el coronel Javier, compadre, este que se salió Calón, ya lo va a tirar, ya lo lleva aflojando, el anda pegado, ya lo tiró, compadre, Julián, y no te vas a comentar a Dios, no te vas a hincar, no te vas a presionar, nomás así, o eres ateo, o ese le valió madre, dice, va para arriba, empieza los disparos, ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y al paletoro! Este le salió fuerte, pero ya se lo aventó, y aventó el beso del diablo, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Este es Juanita de Acatlipa, vamos a ver, véngase, mija, ¿no le tiene miedo? ¡Ay! Dice, ni cuándo, menos al marido que me encuentre, espérate, hazte más para adelante, más para adelante, mija, más, Por así, aprieta los piecitos, así, los dos, ¡Vamos! ¿Qué dice la banda? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí empieza la echaquina con un reparo, ¡Opa! ¡Le pone una pata de grande! ¡Esta le gustó el estilo San Luis, todo atravesado! ¡Pero ya no hay! ¡Ya la chupó! ¡Cuando sintió, le dejó caer la segunda escuela adelante, y dice, de aquí soy papá! ¡Calerita de Pascua! ¡Vamos a ver! ¡Hazte más para adelante, mija, eso, así! ¡Apiértalo bien! ¡Vamos a ver, la calerita! ¡Venga, mi banda, póngale maldita música! ¡Ahí está! ¡La bandita se mueve de lado! ¡Hola, compadre! ¡Ya no la trae! ¡Ya no la trae! ¡Ya no la trae! ¡Que pasa el maldito! ¡La buena traidora! ¡En la calerita de Pascua! ¡La bandita se mueve de lado! ¡Ya no la trae! ¡La bandita se mueve de lado! ¡Ahí ya se fue! Mejor no le dieron aplaudido, se cayó cuando le aplaudieron. Pobre Bacca la dejó, pobre Shakira la dejó cuando le dejó a la presa. ¡Sí es cierto! ¡De una vez, ándale, mijo! ¡Métetele más adelante! ¡Échate más para adelante! ¡Más para adelante! ¡Eso! ¡Lo apretaste! ¡Tú me dices! ¡Listo! ¡Fuerta, señora! ¡Sí, señora! ¡Ajá! ¡Ese reparo maldito! ¡No le metió la pata donde no vean! ¡Vamos a ver! ¡Échate más adelante, mijo! ¡Más para adelante! ¡Esta no es silla! ¡Hazte más para adelante! ¡Más para adelante! ¡Ahí! ¡Ahí dice! ¡Apiéntalo! ¡Vamos a ver! ¡Empieza! ¡Gavilán Poyero! ¡La de una, dos, tres! ¡Fuerta! ¡Pum! ¡No se esforzó pa' nada el gavilán! ¡Así cayó el tigrito, ¿verdad? ¡Con las botas! ¡Listo! ¡Fuerta! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Le cayó una mano! ¡Le sacó una mano! ¡Le saca las dos! ¡Él trata de agarrarse! ¡Sea como sea! ¡Hasta parece que anda del ojo de su mamá! ¡Pero algo se quiere dejar caer! ¡Allí está Jordi y Acapulco! ¡Miren nada más! ¡Aguantando los reparos de esta maldita vaca! ¡Le voló! ¡Para él! ¡Gualita! ¡El aplauso! ¡Para este niñito! ¡La gallinita! ¡Es la gallinita! ¡La gallinita de Dolores! ¡Es un jinete! ¡A ver el aplauso para la calderita! ¡El aplauso para Jordi! ¡A ver! ¡Entre estos tres! ¡A ver! ¡Damele eso para la niña! ¡Gracias mija por participar! ¡A ver! ¡Ahora nos vamos ya nada más con ellos los tres! ¡A ver el aplauso para la gallinita de Dolores! ¡Para la gallinita! ¡Para Jordi! ¡A ver! ¡Cari! ¡Venga usted para acá! ¡Échale el billete! ¡A ver! ¡Órale mija! ¡Nomás uno! ¡Órale mija! ¡Órale mija! ¡A ver Karina! ¡Eche estos! ¡Son dos pa' este! ¡Salió más bien pagado! ¡Órale compadre! ¡Y éste se lo vamos a regalar al pistolero que hizo más puntos! ¡Órale pa' que vengan! ¡Qué balazos! ¡Den la paz a todos los niños por favor! ¡Y venga la mierda de la banda! ¡Sí señor!